En España empeora la previsión de caída del PIB para este 2020. Será del 11,2% según ha anunciado el Gobierno, que ha sumado 2,4 puntos más a la debacle ya anunciada la pasada primavera. Por otro lado, se ha decidido aumentar el gasto público para 2021 en más de un 53%, hasta los 196.000 millones de euros, incorporando parte del Fondo de Recuperación otorgado por la Unión Europea. Dicho aumento causará un mayor déficit público, que se calcula llegará al 7,7% del PIB. El dato positivo anunciado por la ministra de Asuntos Económicos tras el Consejo de Ministros es que se modera la tasa de paro y se sitúa en casi dos puntos menos de la previsión de abril. También es mejor a la prevista la evolución del empleo, en buena medida por el efecto ya señalado de los expedientes de regulación temporal de empleo. Así, esperamos que la tasa de paro en el ejercicio 2020 se sitúe en el entorno del 17%. Nadia Calviño también ha señalado que la economía española mejorará en 2021 y se recuperará el crecimiento económico. Nuestras previsiones apuntan a un crecimiento del PIB en 2021 de entre dos y tres puntos porcentuales superior al que tenemos en el escenario inercial, es decir, que el crecimiento podría llegar a estar en el entorno del 9,8% en 2021.